Hola, Juliana, ¿cómo estás tú? Hola, Juliana, ¿cómo estás? Bien, chicos, un gusto en conocerlos. Lo mismo digo yo, un gusto para nosotros también poder conocerte. ¿Dónde estás, Juliana, en estos momentos? Uy, ahora estoy iniciando mi día laboral. Estoy en un laboratorio de microbiología. Un laboratorio de microbiología, a ver, ¿y qué hacen ahí? ¿Aquí se dedica cuál es el objetivo de las investigaciones que hacen? Bueno, me presento, en fin. Mi nombre es Juliana Cornejo, tengo 38 años, soy bióloga de profesión. ¿Nacionalidad? Nacionalidad peruana, vivo en Chile hace 8 años. Llegué a Chile para ser un magíster, justamente a Concepción, que es la ciudad universitaria. Perfecto. Me establecí en Concepción, ¿sí? Soy casada, tengo una hija de 2 años, y trabajo en una empresa que se dedica a la acuicultura y pesca, especialmente a los salmones. Yo estoy en el ámbito del área de control de calidad y laboratorios. Mira, me encanta el salmón tan rico. Oye, le queda muy bueno. Oye, Juliana, cuéntame, ¿cómo entraste a este tema de la inversión inmobiliaria? ¿Lo habías visto previsualizado en Perú cuando estabas allá? O llegando a Chile, ¿te diste cuenta que se podía invertir en esto? Uy, todo fue un proceso, porque saliendo de Perú era mi objetivo hacer el magíster y buscar un trabajo, algo mejor, con un título más, ¿no? Pero inversión inmobiliaria todavía no estaba en mi mente. Recién cuando nació mi hija, yo necesitaba más tiempo con ella, necesito dedicarle más tiempo. Entonces, veo que el trabajo no es suficiente para querer lo que yo quiero, ser libre financieramente. Entonces, empecé a, me compré una colección de audiolibros de finanzas, de todo lo que es, porque yo soy cero a la izquierda, porque soy una profesional en ciencias. No sé nada de inversión. Claro. Entonces, dije, pero hacer algo, tengo que informarme primero, ¿no? Empecé a escuchar audiolibros mientras manejaba, estaba en mi casa con mi hija, iba más o menos tirándome de cosas, de inversiones, ¿no? Hasta que llegué a Kiyosaki y entonces ahí algo así que me dijo prácticamente la vida que estaba viviendo. Y luego dije, bueno, inversiones inmobiliarias, es algo muy bueno, muy bonito, me gustaría dedicarme a eso. Empecé en el Facebook y los encontré a ustedes. Y dije, a ver, que separen solo los departamentos, ¿cómo es eso? Bueno, igual ya sabía algo, pero no sabía específicamente qué. Justo entré a un lanzamiento de ustedes, a Mengual. Y dije, voy a estudiar un rato. Y me llamó mucho la atención que eran ya una comunidad y podían obtener muchos beneficios como comunidad. Entonces, yo dije, esto está bueno porque si yo busco ser inversora en bienes raíces, yo sola no voy a lograr mucho, pero en comunidad se logra más. Entonces, me interesó y ya separe mi reunión de análisis para que me devalúe. Entonces, me atendió Alejandra, muy amorosa ella. Y me dijo que, bueno, le dije que tenía igual un crédito hipotecario. Y me dijo, tenemos que, tienes que cambiar a mutuaria. Yo no sabía que era mutuaria nada, ¿no? Sí, y bueno, me asesoraron, me mandó con Claudio también de esa ETA. ¡Opa! Ahí igual me fui informando más con los videos que ustedes subían siempre. Entonces, ya tenía más claro el panorama. Le conversé a mi esposo y mi esposo como que no creía. Dijo, pero si no te cobran es porque... Alborrador. ¿Sí? No te están estafando, me dijo. ¿Cómo se llama? Y le dije, no, pero mira el video. Yo no te puedo explicar bien, pero mira, mira. Y como que él es un poco escéptico y no quería. Hasta que yo en el auto ponía y dije, tengo que escuchar mis clases. Y lo hacía escuchar a la fuerza. Las mujeres son muy entretas. Las mujeres son muy entretas. Las mujeres son claritas. Escucha, yo tengo que escuchar. Escucha tú también. ¿Sí? Entonces ella fue creyendo. Ella dijo, sí, puede ser que sí, puede ser. Y luego me dijo, pero las inversiones inmobiliarias es que tú tienes que ir directamente a averiguar los proyectos. Yo al principio quería hacer eso, pero ustedes ya hicieron el trabajo completo. ¿Ven en qué lugares es un buen lugar para invertir? Hasta tienen ya listos los arrendatarios en un año, dos años. Entonces ya la tarea ya la hicieron ustedes. Que la cosa es confiar e informarse. Uno, si realmente yo igual tenía conocimientos que haya leído algo y si era coherente a lo que ustedes decían. Era una información muy valiosa. Y como dije, no, yo tengo que seguirlos y yo quiero invertir con ellos. Y tiene muchos beneficios. Buenísimo. Oye, o sea que sí, yo lo que resumo de esto, que tu mayor, tu principal problema antes de invertir era la información. Era de dónde sacar la información. Las ganas estaban. Me imagino también tú, el producto de tu profesión y todo, las condiciones también estaban medianamente dadas. Por eso fuiste también a ver un tema de refinanciamiento. Pero principalmente la información, lo tuyo, ¿no? Sí, la información, porque hay que informarse primero antes de hacer algo. Y más que si es una inversión, uno no puede hacer eso nomás. Oye, cuéntame, viste, me imagino, no sé por qué me rinca que tú estuviste en Miravalle, en el proyecto de Miravalle, ¿no? ¿De Concepción? No, no, no en Amengual, dijo. Entré cuando lanzaron el de Amengual. ¿Ya? Después yo entré al proyecto de Crystal Rock. Perfecto. O sea, nos conocí a nosotros cuando lanzamos Amengual, después pasó y te metiste en Crystal Rock. ¿Y qué dijo tu marido viviendo en Concepción y tú invirtiendo acá en Mantagua, en la quinta región? Y me dijo, ¿por qué tan lejos? Y yo le dije, no, primero a él lo preparé también, le hice ver los videos de Crystal Lagoons primero, cómo es el proyecto en el mundo, ¿no? Y para que igual tenga una idea. Y después terminó y le dije, yo voy a invertir acá, le dije. Y me dijo, no, hay que tener mucha plata para eso, hay que ser millonario, me dijo. Claro, no te estoy preguntando, yo voy a invertir acá. Te estoy avisando. ¿Y qué pasó en ese momento? No me creyó, me dijo que hay que ser millonario para invertir en un proyecto así. ¿Ya? Bueno, no le dije nada, que igual ya tenía la reunión de análisis y ya me habían aprobado. Me faltaba tomando la promesa. ¿Y qué dijo este señor cuando le dijiste, mira, aquí está la promesa? Me dijo, le dije primero felicitame porque se quedó mudo, ¿no? Y me dijo, a ver, ¿en qué notarías firmado? Todavía está de sérdido, todavía está de sérdido. ¿Y al debajo? No, no hay que invitarlo. Yo le dije que todo es digital, le dije, es una firma digital. Y como que él todavía está con la idea de las inversiones anteriores, no antiguas. Ahora ya todo es digital. Y hasta las inversiones inmóviles. Compré un departamento por internet, por correos, enviando. Alejandrita me envió la promesa, la leí, la firmé. Igual mi cuñado es abogado y él empezó a leer la promesa para ver si había algún truco o algo, ¿no? Y no, estaba todo ok, todo correcto. Mira qué buena. Oye, qué entretenido. Pero mira, ¿sabes qué? Ahí hay una cosa que tú, bueno, tuviste la inteligencia de atraer a tu esposo a esto. Porque fíjate que tu esposo, tu pareja, puede transformarse en la persona que te empieza a tirar para abajo y a meterte en los miedos de él. Porque tú estás viendo cosas distintas. Por eso nosotros decimos que realmente es muy bueno hacerlo en pareja para que los dos vayan hablando el mismo idioma. Oye, Juliana, cuéntame una cosa. O, ¿habrían una botella de champán o no cuando ya firmaste la promesa? Uy, tenía muchas ganas, tenía muchas ganas. ¿Y? Pero justo mi niñita se enfermó. ¡Ay! Sí, sí, se enfermó y dije ya, bueno, esto lo voy a posponer para después porque igual voy a viajar a Perú en Navidad para reunirme con mi familia ya y igual les voy a contar y ahí sí van a haber más champañas. No, no sé, con certeza, ahí no va a faltar. Con tu marido tienes que hacerlo y dices, es que me gustaría un día que vinieran los dos para los vamos a dejar cuando estén juntos, a ver si se puede, para ver la otra parte de él. ¿Cómo fue? Porque yo creo que hasta el día de hoy todavía está medio escéptico. Sí, está medio escéptico. Como que dice, yo creo que él va a esperar hasta que esté la propiedad construida, me entreguen y la ríen. ¿Y qué le dirías tú a eso? Porque él está esperando Perú para creer. ¿Qué le va a pasar hasta que pase eso? Uy, él primero me dijo, me dijo, bueno, tienes que caerte para levantarte, me dijo, porque él, y yo le dije, pero mira, vas a ver que me va a ir bien. Y ahí no sé qué cara vas a poner o qué me vas a decir. También quiero verte con eso. Yo te quiero ver, ¿sabes qué? Yo no quiero ver cuando, si espera todo eso, él va a perder todo el tiempo que tú estás ganando, él lo va a perder porque va a estar esperando, quizás ahorrando para ese momento, o quizás decir, ver para creer. Pero todo el proceso, toda la plusvalía que tú estás ganando mientras estás pagando, durante el periodo de construcción, él la está perdiendo, fíjate. Y qué raro, bueno, lo vamos a invitar ahí, va a ser entretenido, me gustaría ver si Juliana podríamos coordinar este tema, para que estén los dos. Oye, una consulta, ¿qué le dirías tú a las personas que están entrando hoy día? Porque hoy día tenemos la clase número 3. ¿Qué le dirías a la gente? A las personas que están entrando hoy día, les digo que escuchen, no importa si tiene mucho trabajo, yo igual soy una persona que trabaja y todo, pero estoy haciendo cualquier cosa, manejando, haciendo algo, y los escucho y me voy informando, y voy teniendo más conocimiento sobre el tema, que igual las clases son gratis, donde más te dan educación gratis, y que te ayuden a ser un inversor. Aquí todos ganamos, todos ganamos. Así que les aconsejo que inviertan en su educación, aprovechen estos cursos que son gratis, y que les van a ayudar a crecer, de crecer financieramente. Oye, y como última pregunta, Juliana, tu estrategia a futuro, ¿dónde te ves? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Para dónde la tienes encaminada? Yo quiero hacer los superciclos. Yo, el proyecto Crystal Road, yo tenía el pie, ya lo tengo pagado, así que voy por otro proyecto más. ¡Oba! Así que voy a hacer los superciclos, bueno, igual cometí los siete pecados capitales, por el departamento donde vivo, lo estoy pagando. Yo también, yo también. Pero sé que tiene solución, así que puedo hacerlo superciclo. Buenísimo. Oye, Juliana, te voy a dejar invitada, a que, si no puedes verme en vivos ahora, lo revises más tarde, no tan solo el like, sino que la clase de la tarde, porque hoy día vamos a profundizar sobre el tema del IVA, de cómo puedes recuperar el IVA, y en la noche voy a mezclar el tema del IVA con los superciclos, cómo puedes potenciar un ciclo con la recuperación del IVA. ¿Vale? Así que hoy día vamos a ver cómo se recupera el IVA y en la noche, cómo con la recuperación del IVA potenciar tus ciclos. Así que, de pronto, te puede interesar. Oye, lleva a tu marido, lleva a tu marido, porque casi, que la están barrando, que está perdiendo plata, que escuche a su señora. Ese consejo que yo le daría a tu marido, escucha a tu señora, hombre, por Dios. Oye, Juliana, te mando un abrazo grande, yo sé que tú estás medio complicadita de horario, por eso lo hicimos rápido, porque el trabajo ya va a comenzar a llegar tus compañeros, y quiero mandarte un fuerte abrazo, felicitarte, me encanta cuando la gente, los extranjeros, vienen a Chile, se enamoran de Chile, se quedan en Chile, y más encima, son un gran aporte a toda nuestra sociedad, así como lo eres tú. Muchas gracias. Ahora, con tu familia ahí, bien conformada, y más encima, invirtiendo, eso yo no encuentro, es decir, atómico, imagínate, invertir fuera de tu país, es otra cosa, así que te felicito, vas con muy buenas noticias para Navidad, a tu casa, a Perú, así que disfrútalo todo, y las puertas de los que digitales, 100% abiertas de par en par, para cuando quieras copiarlas. Muchas gracias, Eduardo y Ignacio. Un abrazo grande. Gracias, Juliana, abrazos digitales para ti. Gracias, hasta la próxima. Chao.